Jenna Morey, nacida el 15 de septiembre de 1986, mejor conocida por su seudónimo Jenna Marbles, es una actriz estadounidense y personalidad youtube. Es actualmente la mujer con más suscriptores del mundo y la segunda en clasificación general. Jenna Morey nació y creció en Rochester, Nueva York, donde se graduó en la Brickton High School en 2004. Asistió a la Universidad de Suffolk, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias en Psicología, y más tarde asistió a la Universidad de Boston para una maestría en Educación en Psicología del Deporte y la Consejería. El vídeo de Morey como engañar a la gente haciéndoles creer que eres guapa tuvo más de 5,3 millones de visitas en su primera semana. Su vídeo como evitar hablar con personas con las que no quieres hablar apareció en un artículo de agosto en el New York Times y ABC News, en el que fue citado diciendo, Estoy enferma y cansada de los chicos, piensen que solo porque me presenté en un club tienen que poner sus genitales en mi trasero. El vídeo tenía aproximadamente 31 millones de comentarios el 19 de junio de 2013. Ella sube un nuevo vídeo a su canal de Youtube todos los miércoles. Morey también apareció como Eva en un episodio de la épica Rap Battle of History.